Y saca a Yamaico Navarro elevado profundo entre left center field, la pelota atrás, bien atrás, se quedó parado Yamaico Navarro y a esa pelota le dieron para que se vaya cuadrangular de dos carreras y los leones se van delante ahora seis carreras por una. Carreras anotadas, que 4.8 millones de dominicanos tengan empleo, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, cuando usted está cayendo sistemáticamente debajo del punto, usted tiene que venir por ahí. Un veterano como Yamaico Navarro, un bateador de sus habilidades, estaba sentado ahí esperando ese picheo y conectó ese largo cuadrangular que es el segundo que conectan los rojos en este partido. El primero de ellos también de dos carreras por el receptor Pedro Severino y ahora este cuadrangular de Yamaico Navarro con un hombre en base y ahora 6 por 1 está el score. Bueno, Erick González es el bateador de turno Brugal. Se... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!